40 años historia de una época con javier garcía isaac pues estamos en 40 años y estoy en una época y estamos ni más ni menos que con jf la mata jf cómo están muy buenos días muy buenas don javier bueno se te echa de menos bueno yo no porque todos los editoriales tanto cuando coincido como cuando discrepo siempre es un placer empezar el día escuchando sus reflexiones bueno ya sabes que mis reflexiones son muy particulares me reflejan mi estado de ánimo en cada momento a veces estoy muy generoso con alguna persona eso y verdad también a veces soy muy generoso y a veces igual me paso desfrenada pero bueno ahora y además entra un poco en el tema lo que vamos a hablar ahora hay un tema que es muy llamativo que es esa repugnante reforma legislativa que pretende cerrar emisoras como esta eso es eso es eso es ni más ni menos hoy y antes de que intenten cerrar emisoras como estas hoy me gustaría tenemos pendiente un tema muy interesante la prensa del movimiento jf tú que es un experto en medios de de comunicación así que me gustaría que iniciáramos ese serial con total libertad ya sabes que aquí los seriales no sabemos lo que van a ver si van a ser uno dos o tres sobre la prensa del movimiento que tan buenos periodistas dio en su momento no pues usted acaba de poner el dedo en el en la llaga la prensa del movimiento que vamos a analizar la hora tranquilamente y a ver cuánto nos lleva y tiene mucho si se quiere que criticarla pero lo más duro de ella es que organismos como la asociación de la prensa la parte y todos estos nunca eran un homenaje a ellos son cabeceras olvidadas ignoradas y todas las firmas que escriben allí durante durante los 40 años que existió han quedado olvidadas como si no fueran periodistas y eso es bastante injusto hoy encuentran los cuando vemos la prensa en el movimiento los tenemos que detener a qué año exactamente pues a plena guerra civil española lo que lo curioso en españa es que en españa no era un país digamos muy de medios del estado para que la gente lo entienda digamos hay dos modelos de medios de comunicación europeos occidentales uno cuando los medios de comunicación parte de la iniciativa privada que sería por ejemplo el modelo anglosajón el modelo de eeuu en eeuu un montón de gente va creando un negocio el gobierno luego lo regula pero cuando ya ha sido creado y en cambio el modelo que podríamos llamar que es el modelo de francia donde es el estado el que crea los medios aunque luego muchos años después hayan empezado algunos medios a ser pedidos por el estado a las empresas a empresas pero esos son los dos modelos posibles y aunque sea curioso en españa en la parte está de la restauración de los periódicos los pocos que había los panfletos políticos tal era ingeniero privada el estado no había tenido ningún tipo de iniciativa la radio de hecho la primera radio de españa son el experimento de radio atlón y radio madrid que son privados con lo cual parecía que el camino que íbamos a seguir inicialmente iba a ser el británico y eso lo cambia toda la guerra civil y por qué lo cambia toda esa ruptura y quién es el precursor de ir aunando esa prensa oficial para que nos entendamos pues aunque les moleste si somos estrictos en la cronología pero los comunistas o si se quiere el frente popular el frente popular decide en su zona que se ha acabado la prensa privada incauta a todos los medios de comunicación que pasan a ser órganos de propaganda del bando republicano y es una lógica que es que es muy raro que un empresario de prensa vaya a posicionarse del lado del frente popular algo que ahora parece no entender porque como el frente popular estaban incluidos los que negaban la propiedad privada como era el partido comunista no iba a haber ningún editor que va a tener mucho interés en apoyar un bando que era contrario a que existían empresarios por tanto había un recelo de la república del frente popular a ver si los medios no nos van a apoyar y en ponía a entrada incautamos todo con lo cual deja de ser la presa privada en el bando republicano hoy y el principal responsable dentro del bando nacional de ir formando o que ya intuía pues hablo por ejemplo mucho cuando el general de agua en sevilla ya vio la importancia que podía tener un medio de comunicación como como la radio porque cuando hablamos de prensa del movimiento también hay unas cadenas de emisoras de las que también tenemos tiempo online pero pero el equipo de villano por favor he dicho general de agua digo me refería a aquí podría no oye pero en esos periódicos algunos ya como órgano de la falange porque hay periódicos que ya existían y quedan órganos de algunos partidos políticos en el año 33 se funda la falange española en el año 34 aparece el primer antecedente lo que sería la arriba que ya en el año 35 se convierte en publicación periódica hay que decir de aquel arriba que era una arriba que era semanario no tenía la fuerza de lo que luego tendría el periódico era un pero es ahí cuando se funda oficialmente arriba que ponía en su cabecera periódico fundado por josé antonio primo de ribera hay que decir que no era el único por ejemplo onésimo redondo que era de valladolid funda y otro periódico que también es órgano de falange en valladolid que se llama libertad no y son algunos periódicos pero que entra dentro de la lógica de la presa del partido ya en esa época el socialista que ha tenido siempre unas tiradas virriosas el único momento en el que es un periódico importante y pudo disputar su tirada a los periódicos privados de la época es la época de la república donde ahí sí el socialista tuvo una fuerza muy importante mundo obrero era el de los comunistas era un poco un momento en el que había prensa de partido con más fuerza en aquel en aquel momento antes de la guerra civil cuando estalla la guerra civil el gobierno del frente popular tiene dos opciones con la presa privada o cerrarla como hizo con la editorial católica y hecho cierre allá o hecho el cierre al periódico carlista que era el siglo futuro o convertirla en periódicos de propaganda se recordará que el abc aparece puesto con el subtítulo de abc periódico al servicio de la república de izquierdas de la pública de izquierdas lo dejaba claro ponía a la izquierda eso está puesto y lo puede ver todo el mundo con lo cual no esperamos ahí en el caso de informaciones para hacer un periodo que amplio que era del banquero juan march que es también incautado y pasan a convertirse en un órgano de propaganda del partido socialista en el caso del sol es más caro porque el subtítulo que le obligan a poner el sol siempre había sido un periódico progresista pero privado el gobierno lo incauta y pone el sol el proletario del mundo unidos y dentro del sol el audio el martillo con lo cual no hay ninguna duda de lo que era ese periódico y a partir de aquí ya estamos casi en los extractores de la guerra civil pero también hay que reconocer en este pero luego en que estos medios de comunicación muchos de estos periódicos que luego formarían la prensa del movimiento jugaron un papel importante en la propaganda no totalmente totalmente de hecho muchos de los periódicos de partido luego van a ser usados como base para crear periódicos del movimiento si tenemos que por un ejemplo un periódico bajo el que siempre habrá ciertos nubarrones es un periódico asturiano llamado avance era un periódico que era de un señor llamado javier bueno este periódico siempre está dando una cierta sospecha para la derecha supongo que para la historia será un mito porque este periódico es el que digamos exaltó los ánimos durante fue el portavoz digamos lo ha sido la revolución de asturias y entonces era el periódico que animaba venga todos a la revolución lo que ahora llamamos el golpe de estado del 34 en aquella época se usaba el término revolución porque ahora parece que revolución suena bien entonces hemos tenido que cambiar el término a decir golpe de estado que es una peor vamos la revolución busca tomar el poder golpe de estado solo que el término que usaba en aquella época era huelga revolucionaria para tomar el poder porque no era una huelga para pedir una reivindicación de que no suban los sueldos una huelga para echar como usted sabe al gobierno de la acera bueno pues javier ese periódico tuvo mucha influencia en asturias durante ese periodo a javier bueno y le condena el gobierno de la república por su apoyo al golpe de estado 34 luego le liberan cuando llega al frente popular en el 36 vuelve a dirigir el avance y luego también crea un equivalente en madrid que se llama claridad hay que decir que a javier bueno cuando pierden la guerra civil los la izquierda y gana la derecha es ejecutado javier bueno y por eso digamos tiene una esa leyenda digamos de mito la figura de bueno yo no puedo saber porque sabe usted que las guerras civiles siempre es muy difícil medir el número de garantías de los vencedores contra los vencidos lo único que puedo decir con respecto a don javier bueno es que la acusación que se hizo contra él no era por ser periodista diga lo que diga la asociación de la prensa que tiene una placa puesta de homenaje la acusación que se por la que se le condenó era por haber incitado al asesinato que yo no digo y esto es importante que la gente entienda que su martín que eso fuera verdad o no puede haber en aquella época me creo que hubiera juicios falsa testimonios exagerados sólo digo que la acusación al menos oficial aunque fuera mentira no era por ser periodista era porque se le acusó de haber incitado desde avance desde claridad al asesinar hombre si uno lee esos artículos y lee el avance en un tiempo de bueno se da cuenta que era una acusación bastante fundada es que en aquella época antes un poco duro decirlo no había y si cogemos esto que le gusta tanto usar en la legislación de ahora el gobierno actual de no vamos a hacer la apología ayer veía yo un informativo de estos de propaganda del gobierno cómo pretenden justificar eso de que sea delito hacer la apología de un periodo histórico sin atentar contra la libertad de expresión y decían no porque vamos a distinguir entre los que lo hacen con odio y sin odio que es una estupidez dices porque por esa rara de tres qué crítica política puede decir que tiene odio que no tiene odio o sea por esa rara podemos decir que todo cada vez que hay crítica a alguien lo hace con odio o sin odio entonces en aquella época en año 36 sería muy difícil encontrar un periodista al que no se le pueda acusar de verificar el odio contra otro bando estamos en una guerra civil todos los que escribían desde manuel andar a un extremo hasta no sé por un ejemplo de republicanos chávez nogales por otro que podría decir que escribían con odio porque esa era la españa por el caso del año 36 entonces es muy sería muy difícil encontrar a un periodista con firma que diga no es que hacía llamamientos a favor al amor entre españoles eso no existe todos están estábamos en guerra y todo el mundo escribía lo suyo diciendo a la zurra contra los otros con lo cual es muy difícil quien quiera poner como santo a cualquier periodista de la época por mucho que luego le tanto se acabaron exiliados como se acabaron ejecutados lo va a tener muy difícil porque algún artículo le encontraríamos incluso a la admiradísima que se pla le encontraríamos algún artículo que podría ser considerado como un artículo en el que señalará con odio a alguien no hay un hay un periodista que no me sale ahora el nombre el el augusto vivero augusto fue el que dirigió la bc republicano durante la primera etapa este en en las columnas de que rafael alberti colaboraba en el abc republicano dicen que era su firma la que señalaba a veces alguna vez el nombre de alguien para que luego le ejecutarán es verdad que eso es complicado porque tú puedes decir no yo escribí un artículo para meterme con este no sabía que al día siguiente se iban a cargar nunca lo sabremos que bueno a augusto vivero es otro de los que luego el el gobierno de franco en la en los años 40 le ejecutaron el argumento en el caso de augusto vivero era un activista comunista desde mucho antes de la república este ya los años 20 escribía artículos contra contra digamos el modelo de restauración contra los reyes etcétera y ese este el argumento que se da tampoco es por ser priorista es el argumento que figura en el consejo de guerra es porque había participado en las ejecuciones del guardia de la montaña porque se ve que también era soldado y yo digo no con esto no quiero quitar méritos a la plata que está que tiene la asociación de la prensa a los periodistas ejecutados que la acusación oficial fuera mentira o no nunca era por ser prevista ni pueda efectivamente es que confundimos la asociación de la prensa en estas ocasiones al mejora que está homenajeando es no esa periodista sino a la faceta criminal de algunos de ellos no y eso hay que denunciarlo también o si queremos digamos ser buenistas digamos a soldados si usted quiere de todos modos me llama la atención que en esas placas no incluyen si queremos jugar a eso metamos una placa también a los periodistas entonces ejecutados por otro bando si queremos jugar al buenismo entonces vale dejemos la placa con donde esté javier bueno o está augusto vivero pero quizás sería bueno que pusiéramos también yo que sea manuel de galo barreto que era el director de la nación y que murió en paracollos del jarama o que vamos a su director de la bc santa maría de lo raro es que sólo estén los 10 asignados por gobierno de franco y no estén los que podamos yo no sé cuándo podíamos juntar pero por lo menos otros 10 lo que encontramos de periodistas de primer orden alcalá galiano que era clubista de la bc por ejemplo es muy raro este tipo de cosas es lo único que me llama la atención yo estoy dispuesto usted lo sabe soy muy cursi a jugar al buenismo pero por favor entonces seamos justos lo que no podemos hacer es homenajear solo a los que murieron por el bando aunque bueno nunca si hablamos de moda histórica nunca hablamos de justicia verdad pero bueno homenajear solo a los a los ejecutados o asesinados por el bando franguista y nos olvidamos de los ejecutados o asesinados por el bando republicano pero todo esto venía porque muchos de estos periódicos de partido iban a ser los que luego se iban a convertir en 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 la prensa del del movimiento hay que recordar que la vanguardia por ejemplo es incautada por el gobierno de compañía y luego se lo quita a compañía el doctor negro y el doctor negro durante un tiempo convierte la vanguardia en una hoja personal suya de propaganda negrinista que es una cosa original porque el gobierno ha huido de madrid se ha metido en valencia barra cataluña y entonces ahí está usando él el gobierno hay hubo hubo un término también hay un testimonio muy interesante que existe recordar el columnista cándido sí sí el cándido sí sí él él contó una vez que cuando cándido fue un periodista que luego estaba siendo muy progresista pero su juventud había estado mucho en la prensa la prensa franquista y entonces contaba como cuando el franquismo condena a muerte a un periodista que se llamaba eduardo aro de la que era subdirector de la libertad un periódico muy de izquierdas fue ante de los más radicales en apoyo al frente popular y vio como pedían en muchos periodistas que por favor se le perdonara la vida porque es compañero y tal como también le perdonaron la vida a él y el vicio alonso que fue el director del abc republicano que reemplazó a augusto ibero y la frase muy dura que le dijo el padre de julio iglesias cuyo nombre era jose de las cuevas un activista a favor de alzamiento que dijo le dijo al hijo de eduardo aro de lague cuyo nombre quizá le suene eduardo aro teclem mire tu padre es una persona admirable pero nosotros queremos que fusilen a todos los rojos y si son periodistas que los fusilen todavía más tú me comprendes y le contestó aro teclem dijo sí señor le comprendo perfectamente y lo curioso es que alzamiento consiguió seguramente a base de fingir pero bueno cada cual hace lo que puede que perdonara la vida a su padre convenciendo de que de que él el hijo era un periodista que iba a servir fielmente al franquismo que iba a hacer perdonar los errores izquierditos de su padre sirviendo fiel a la causa y consiguió convencer a aquel consejo de guerra y en el caso de eduardo aro de lague que no volvió a decir ni mu durante el resto de su vida se le fue uno de los señores bueno también se invitó al difirio al oso haciendo cuentas usted hemos hablado de 10 periodistas ejecutados sospecho que la vista de periodistas comunistas y republicanos en el año 39 sería bastante más de 10 no con lo cual todos ellos encontrarían sus truquitos o sus amigos para conseguir pues que se que fueran digamos indultados o conmutadas las penas pero fíjate que algo te clen efectivamente hubo una época donde sirvió fielmente régimen si yo fíjese ahí tengo un poco de discrepancia con los que dicen que evolucionó yo creo que él debió ser siempre con insta lo que pasa es que pues para sobre lo digo porque hubo algún testimonio de que dejó en su casa en los años 40 y 50 que se reunían agentes comunistas y gente de la embajada de la urs en parís con lo cual yo creo que siempre comunista y en lo que pasa es que lo disimulo bien y hay que sobrevivir vamos levantó el brazo y digo franco porque evidentemente él lo que estaba pensando es en su supervivencia lo único que yo le he puesto a los de clen yo también no le reprocho tanto el que fingiera y simular a ser fascista en los años 40 y 50 lo que le reprocho a los que luego en su última etapa que no tanto porque no se volvió digamos socialista era un una radicalidad muy fuerte de izquierda algún día digamos un un caso a la historia de triunfo del país podemos hablar un poco de él una subida interesantísima pero fue muy duro juzgando a otros antiguos tranquistas que era raro verle artículos contra Areiza o gente así va tú que que fuiste admirador de Hitler en los años porque vea que Areiza que luego fue muy moderado él en los años cuando era alcalde de Bilbao tuvo algún artículo de apología de Hitler y tal entonces era muy renoverar o tecleon reprochando ese tipo de cosas o contra Roano cuando él tenía ese pasado dices oye fingido o no tú también escribiste artículos de apología de franco y josé antonio con lo cual debería ser un poquito más comprensivo con aquellos que lo hicieron aunque en el caso de ellos fuera porque en aquella juventud lo creían de verdad que es lo único que yo le reprocho a aduardo o sea yo le reconocería más el fingir para sobrevivir que el hecho de oye pero entonces un poco de humildad entonces no nos erijamos como jueces de toda la profesión periodística y política él fue muy amigo de manuel aznar y por qué no vio su evolución si manuel aznar hubiera visto luego los 90 con el último verdadero ya pero que le ha pasado a mi amigo y era ciudad de los míos pero bueno cosas curiosas la familia aznar hay que decir que eso fue era muy importante en la prensa del movimiento probablemente el más importante de todos los apellidos manuel aznar subligaral yo creo que es objetivamente la firma más importante que hubo en la prensa del movimiento oye seguimos avanzando hay que decir que durante la guerra civil faranje o sea uno de los triunfos y esto más falta que lo sea yo porque es harto conocido uno de los triunfos que tuvo el bando nacional respecto al bando republicano es la unidad de mando si se quiere vamos a hacer una comparación que le hubieran molestado mucho a los franquistas pero eso también lo hizo en su día Trotsky en la guerra civil rusa en la guerra civil rusa el bando que se llama los blancos era un desastre había mil grupos había hay monárquicos capitalistas liberales de cosas mientras que Trotsky dijo mira que hay que uniformar todo el ejército rojo famoso que se creó con lo cual pues eso franco lo tenía muy claro en el bando nacional que ahí no iba a ser una casa digamos de grillos entonces dijo aquí eso viene mucho la mentalidad militar se acabaron las disidencias mientras duró la guerra y luego duraría al final bastante más pero ahora como entrar mientras duró la guerra aquí todos unidos bajo la misma bandera por tanto aquí no pero es que sabe usted que un gran conflicto que hubo en el bando republicano es que iba a pasar después de la guerra cuando la ganemos como dicen no pues la revolución hay lo más radicales sean los anarquistas que sea la revolución ya no esperamos a que acaba la guerra ya mismo la convocamos no después la convocamos no tal bueno eso podría pasar el bando nacional podría haber dicho unos bueno pues después tendrá que volver al conso 13 no no tiene que se quede don juan no la república de sindicatos que quería josé antonio no los pueblos carlistas que querían los carlistas podría haber sido aquello bueno franco consiguió pues ya digo por la disciplina militar y algún y algún paraxista y algún tradicionalista pasaría así ya el calabocro por no entenderlo es decir mire aquí no se debate nada hasta que acabe la guerra todos bajo la misma bandera y una de esas cosas pasaba por la famosa unificación de el partido único el decreto de unificación el decreto de unificación que fue muy duro especialmente para la comunión tradicionalista que por primera vez en la historia se decretó su disolución algo que no se había decidido hacer ni a la república porque cuando se crea falange española tradicionalista de las jones lo que está haciendo entre comillas es ilegalizar la histórica comunión tradicionalista porque que ilegalizar a la ceda pues bueno ella tampoco era tan histórico no pero todos los partidos quedan unificados en lo que será vamos a llevarlo así aunque su nombre inicialmente fue otro movimiento nacional entonces cuando cada vez que los nacionales conquistan una zona van creando un periódico afín en esa zona un periódico del partido falange española por ejemplo en el caso de asturias cuando toman asturias aquel periódico avance de javier bueno toman las rotativas y crear ya en el 36 la nueva españa marca que aún existe a día de hoy y sigue siendo a día de hoy el periódico más leído de astur por ciento un poquito de tendencioso bueno luego veremos cuando nos alejamos al final de historia qué pasó con toda esa presa del movimiento y que se quedó con los nombres claro efectivamente eso va a ser interesante verlo hay que decir que no en toda en cada zona digamos los periódicos que se van montando en teoría eran periódicos de partido y luego acaba siendo el estado precisamente entre la guerra era falange española quien asumía el falange español en el año 36 fundan la nueva españa en asturias también por ejemplo en pamplona fundan arriba españa de pamplona que va a ser el periódico del momento en pamplona navarra no va a haber casi presa del estado luego explicaré por qué pero en aquel momento la guerra civil se crea arriba españa que es el periódico de pamplona no por ejemplo en las marcas así que son importantes en el caso de cataluña uno de los periódicos más oscuros por lo menos desde el punto de vista a la derecha era solidaridad obrera porque los que por lo antes fueron más bestias en cataluña ejecutando gente incluso más que los comunistas eran los anarquistas los anarquistas querían que la iglesia desapareciera en tendrían que era el momento de acabar con ese cáncer de la humanidad que era la iglesia el opio del pueblo etcétera entonces el periódico digamos de las proclamas cnt de cataluña se llama solidaridad obrera cuando el franquismo toma barcelona clausura solidaridad obrera entra dentro de lo lógico y en su lugar crean solidaridad nacional usando los talleres que es el periódico del movimiento en cataluña en barcelona según en el movimiento en la prensa del movimiento iba siendo fundada por los distintos partidos políticos en el decreto de unificación incluso esa prensa queda también unificada pero estaba un poco deslavazada no todavía según se iba avanzando conforme iban las totales convirtiendo zonas en cada zona creaban un periódico que fuera de ellos y generalmente se hacía a partir de que a partir de los restos de digamos los 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 periódicos socialistas izquierdistas o comunistas o anarquistas en el caso de sí porque periódicos nacionales no se incautaban no pasaba a sus legítimos propietarios de antes de la guerra de momento dejaban de publicarse luego al acabar la guerra serían 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 devueltos no es verdad que por ejemplo en el caso del abc de sevilla nunca dejó de publicarse porque juan ignacio luca de pena que era que estaba subyendo de madrid a sevilla bueno en el fondo se fue de españa pero bueno dejó a su gente en sevilla para apoyar el movimiento nacional con lo cual el abc en sevilla nunca dejó de publicarse y siguió siendo un periódico privado como lo siguió siendo en galicia prácticamente todos los periódicos siguieron saliendo sin problema la voz de galicia que es la misma que existe hoy el paro de vigo que sigue existiendo hoy porque como todos estaban a favor de los nacionales pues no notaron nada y siguieron siendo periódicos privados siguieron funcionando y ahí no hubo digamos ningún tipo de intervención si hubo problemas donde había habido digamos incautación porque fueron zonas digamos del frente popular durante un periodo de tiempo por ejemplo digamos en en el caso del país vasco el pnv incautó todos los periódicos y cuando el gobierno nacional toma el país vasco pues convierte por ejemplo el periódico hierro es un periódico del movimiento es el origen en un periódico del pnv lo incautan lo convierte en un periódico del movimiento en los socialistas que eran muy fuertes en bilbao por agradeció prieto en un periódico que se llama el liberal de bilbao que era un poco el periódico digamos de y ese también se convierte en un periódico del movimiento de echaron el periódico más vendido en el país vasco durante el franquismo se llama la voz de españa que es de guipúzcoa y era este tipo de periódico socialista y se dejó bajo los restos de ese periódico liberal socialista para ser la voz de españa periódico del movimiento en guipúzcoa que es el periódico más ligado del país vasco durante todo el franquismo pero digo muy importante y que tuvo un final tristísimo del que no sé si hablaremos hoy pero cuando hablemos no merecía una muerte acumula que tuvo ese periódico de la que luego bueno en el fondo tampoco arriba mereció la muerte que tuvo fuera un final patético de la presa del movimiento pero me estoy adelantando no le dejaron ni siquiera una celebración de despedida o algo así no un homenaje pero bueno de todos estos periódicos del movimiento hay uno que quizá les moleste a su sueño en recordarlo que es la marca el correo español el pueblo vasco hay que decir que aunque estas marcas proceden de un grupo de familias que ya habían fundado periódicos en el pasado el noticiero vasco y tal estoy hablando de la familia echevarría estoy hablando de la familia ibarra estoy hablando de la familia vergareche hay que decir que cuando nace el correo español del pueblo vasco lo que hoy conocemos como grupo bocento o inicialmente pone periódico de paraje español ámbito en el trabajo por lo cual inicialmente un periódico de partido los privados luego cambió pero nació como bar compresa de partido en la guerra bueno es eso tengo característica de que muchos de estos periódicos otros no pero muchos de estos características nacen con el bando nacional y algunos conservan incluso los mismos propietarios no claro ese es un problema que tienen las marcas que han sobrevivido no el diario de alerta que nace en el año 39 como periódico de santander y quisiera hacer el rosa no lo pondrá tendría que poner el periódico fundado por paraje que es el que lo fundó sigue siendo de alerta que es un periódico más o menos vinculado al partido socialista de cantabria pero en aquel momento era el periódico que crean los nacionales cuando toman alerta hay que decir que en cantabria no había habido ningún periódico fuerte sólo llegaban las ediciones de los periódicos de madrid o de zonas cercanas estaba el diario montañés que en aquel momento era resituado y fue él es que el franquismo hay que entender que una cosa que tenía muy clara el régimen franquista es que quería fomentar la acabar con el analfabetismo por tanto quiso que hubiera periódicos en todas las provincias hay una cosa que no tiene nada que ver todo la cuelo ahora por el tema del analfabetismo quizá la gente no sabe que en la que el ver las películas en castellano el llamado doblaje viene de la época franquista dirán no hombre hubo algún experimento en el año 30 pero el decreto por el cual se dijo que todas las películas se doblaran en el castellano lo hizo el gobierno franco en el año 40 y porque lo hizo porque entendía que tenía que fomentar que todo el mundo habla bien castellano porque quería erradicar para siempre ese viejo analfabetismo que había en grandes zonas españolas te digo en todas las entradas para que no quiero periódicos para que haya en todas las provincias un periódico y si no hay ningún periódico privado el estado pondrá uno sobre la mesa y también que toda la televisión sea en castellano pero es importante esto que acaban de comentar porque siempre se dice no por culpa de franco no se aprendía inglés en españa no es que la prioridad no era aprender inglés y hablar castellano bien o español bien no y eso aunque fuera yo como ya no sé por la fuerza se consiguió o sea la la diferencia de clase y se quiere aparte que fue reduciéndose mucho en los años 60 pero la primera tiene que ser diferente clase comunicativa o sea que no haya una zona donde todo el mundo se va a hablar y otra zona de la gente no hable bien o tal eso era una cosa que él quería acabar y la prensa y el cine jugar un papel importante y fue una gran obsesión de los primeros venidos de franco que se puede decir que se consiguió si dirán no el método no fue correcto pues mire yo lo que sé yo lo único que digo es que funcionó acabada la guerra civil claro todos los periódicos están en el cierre no en el caso de madrid en los periódicos digamos comunistas y republicanos son cerrados y sus talleres son usados para nuevos periódicos no el heraldo de madrid que era un periódico que había estado al servicio de frente popular durante su última etapa es cerrado y en su lugar se crea el diario madrid con un periodista que se llama juan pujol muy franquista no informaciones tal bueno los periódicos es que hay lo que usted ha dicho antes allí el franquismo demuestra porque es un régimen muy particular y muy difícil de comparar con otros casos porque en la primera etapa el régimen de franco tenía un gran componente como usted sabe socialista y sindicalista por la parte de empatía que tenía hacia el movimiento obrero nacional socialista alemán o italiano lo lógico si hubiera habido ser un régimen nacional socialista era dejar fuera de juego a la prensa de privada ya tenía una red parangista que está empezando a construir pues dice ya está pues a partir de ahora sólo podrán editar periódicos aquellos que estén adscritos al movimiento nacional por tanto hubieran desaparecido pues el abc ya la vanguardia todo esto fuera y sólo extra la prensa del estado extrañamente el gobierno de franco hizo una de calle una de arena creó una red de prensa del estado pero autorizó a que volviera a existir la prensa privada con lo cual conviven los dos modelos durante todo el régimen lo cual es curioso no por ejemplo en eso en regímenes socialistas como podría ser rusia o cuba no hubiera que lo sentí de que no haya un plaza de un taxi cogemos el modelo de que la información es un bien público y el estado debe gestionar todos los bienes públicos pues salida pues usted lo siento pues si quiere hacer un periódico desde dentro del estado franco hay aunque les moleste tuvo una vena socialista con la prensa del movimiento pero mantuvo una vena liberal aunque les muestra libre decirlo pero es verdad y mantuvo bastante apoyo a los negocios privados entre ellos los de la información y todos mantuvieron sus periódicos hay que decir que estará no suña que es muy sana suña es una cura complicadísima dio muchas versiones es muy fácil entenderle yo la verdad es que no puedes digamos tomar literalmente todo lo que ha dicho porque no siempre ha publicitido pero bueno porque por algún discurso de la época parece que él no estaba muy feliz con la prensa privada pero bueno la realidad es que la primera ley de prensa que hace franco que hace de franco es aún en cara civil y la promulga a serrano suñe y se establece un decreto que es que será el gobierno a través del ministerio de información el que designe a los directores de los periódicos por tanto los directores de prensa del movimiento y los designan directamente el gobierno y los directores de la prensa privada los designan el gobierno a propuestas de las empresas privadas la empresa tiene que proponer a un director y entonces el gobierno dice sí o no y si no pues tienes que proponerme a otro es un poco ese sistema que se aplicó en aquel momento y en eso en ese momento cuando se dice también que se va a agrupar a toda la prensa del movimiento en una única marca que va a ser la de prensa del movimiento la cadena de prensa del movimiento para hacer más exacto de todos modos hay que decir que el modelo de todos los periódicos del movimiento no fue exactamente el mismo voy a poner por ejemplo en el caso de valencia el periódico más leído de españa durante el franquismo en valencia es el periódico levante que aún existe a día de hoy una tendencia bastante diferente a la que tenía entonces el levante se construye bajo las ruinas de un periódico hazañista que se llamaba el mercantil valenciano y hay que decir una cosa que es muy curiosa que el gobierno de franco pagó a la familia del mercantil valenciano bueno sin causar su periódico que da vicente castells que alguna pregunta como que le pago será la gran civil pero lo haría muy bien ese señor su periódico republicano a partir de ahora va a ser el periódico levante al mercantil valenciano va a ser el periódico levante y va a ser tanquista vale cuánto tanta pasta por tanta pasta que damos no sé si puede pero con lo cual no le fue mal al señor aunque era republicano a él le pagaron otra que pagaron fue a portela valladares que era un político republicano que se tenía un periódico en galicia que se convirtió en el periódico del movimiento llamado el pueblo gallego y a ese también le pagaron también le pagaron sí con lo cual no todas las cosas fueron incautamos a la bestia y tal en ocasiones fue un negocio el estado pagó una cantidad a los dueños y se quedaron con el con el periódico no que es una cosa original no que es más propia por eso digo de un gobierno liberal que de un gobierno nacional sindicalista por eso yo digo que el gobierno tenía esas dos caras que son extrañas de compatibilizar esos dos sentimientos oye si seguimos avanzando hemos comentado que a medida que las tropas nacionales iban tomando finales iban fundando periódicos iban incautando medios iban en otras ocasiones pagando a antiguos propietarios hasta que llegamos al 9 de 1939 de todas formas cuál era la masa que unía a todos estos países que todavía no se conocía como países del movimiento no en esta empresa del banco nacional la clave era la uniformidad palanjista todos ellos ponían el yugue a flechas en su cabeza que era un poco lo que les identificaba incluyendo el correo español el pueblo vasco dicho sea de paso todos tenían el yugue a flechas puestos en su cabecera lo que les identificaba como periódicos afines a la memoria de josé antonio y por tanto al bando nacional y al caudillo franco en en málaga por ejemplo josé antonio fielón de velasco tuvo mucho que ver en que se fundará el periódico sur de málaga bajo en este caso bajo las ruinas de un periódico republicano que le ha habido en málaga llamado el popular cuando toman málaga los nacionales el popular para ser el diario sur de málaga otro de los periódicos más importantes y de mayor audiencia que hubo durante todo el franquismo hay que decir que que sur no es que no perdía dinero es que ganaba dinero para el estado lo compraban mucho en málaga gracias a su director sam cadigas que también tuvo un final injusto del que luego en otro programa se mantienen de tiempo a hablar pero al acabar la guerra en el 39 se han ido creando una serie de periódicos del movimiento y más o menos estos empiezan a funcionar en paralelo de acuerdo con el ministerio del interior aunque la cadena de prensa del movimiento como tal no se constituirá hasta 1941 que es cuando ya se legaliza por un decreto ley se regulariza la cadena de prensa del movimiento como tal pues es decir acaba la contienda nacional y en el 41 se empieza a poner orden a esos cantidades periódicos esto ocurría en cada zona de manera espontánea por los franquistas de cada zona en el 41 es un año digamos donde acuérdese que Fernando Suñez está en su momento de máximo apogeo parece que es el tío más poderoso del mundo franco lo ha nombrado aparte de ministros exteriores presidente de la junta política de finanzas españolas de las jones del movimiento encargo que desaparecerá inmediatamente después a los pocos meses cuando caiga tiene como lugartenientes a antonio tobar figura rarísima que en su última etapa se volverá socialista y bueno y también a denis oridrojo más raro todavía no se dice de lojo acuérdese usted que en ese libro es estilo nazi el que más se enfada mucho porque entiende que se apoya muy poco a los nazis y luego en cambio en su última etapa de vida acaba diciendo que se equivocó de bando y que tendría que haber luchado junto a los socialistas y los comunistas con lo cual son figuras que tienen que ver con esa forma extraña que hoy no se entiende de mezclar en el bando nacional a gente que realmente era muy revolucionaria con gente que era muy conservadora y franco realmente no se decantó por ninguno de ellos intentó convivir con la gente de derechas que era muy revolucionaria y una revolución para jista con la gente que quería ser muy liberal y que viene libre mercado con la gente que se inventa muy consoladora y quería que volviera el rey pues ese es un gran mérito del gallego que consiguió mantener a gente tan diferente unidad eso ese tipo de contradicciones en gente como dinis oridrojo o antonio tobar son los primeros jerarcas de la prensa en la etapa de sanas unier pues acabó yo creo que explotándoles la cabeza y es una deriva muy rara en la etapa final de su vida pues muy amargados muy muy frustrados con porque el modelo que ellos defendían en el fondo un modelo utópico también es fue un fracaso sus inclusiones en política la de dionisio dionisio y luego y algunos que otros que intentaron hacer algún amago ya en tiempos de la transición con partidos socialdemócrata directamente no pero es que en el fondo dionisio de orejo y antonio tobar eran eran utópicos el modelo que ellos defendían una especie digamos unión soviética pero católica de derechas nunca nunca se dio no tenemos con qué compararlo nunca se puede llevar a la práctica o sea la práctica es que los únicos modelos de estados socialistas y sindicalistas que ha habido en el mundo ha sido bajo el yugo marxista y tampoco es que haya funcionado demasiado bien salvo que entendamos que funcionen bien lo que está pasando en china cuba o corea del norte pero al bajo el símbolo digamos derechista o anti no existió que explica el ejemplo hitler y mussolini pues tampoco se acabará muy bien por lo tanto yo creo que eran unos utópicos al final podría haber visto girón o utrera también eran franquistas pero yo también vamos a ver la parte positiva que tiene este modelo que tenemos es lo mejor que tenemos hay que convivir con los liberales hay que convivir con los conservadores porque solo no no soy tanto o sea si ya se critica al al régimen franquista que pues solo unión para los de derechas no los de izquierdas imagínese si en vez de patro de derecha hubiese sido solo para un grupo de los de derecha han nombrado dos personajes que tuve el placer de conocer sobre todo a utrera molina le traté bastante de hecho es el prologuista de mi primer libro y yo creo que es un acto de generosidad lo que hicieron porque entendieron que franco lo hacía por el bien de todos los españoles y no de una organización política en concreta es que además hubiera sido una utopía para que un régimen aguante mientras que tenga un porcentaje de apoyo poblacional y aunque ahora no se quiera reconocer porque no se quiera reconocer todo lo que por usar la etiqueta antigua todo lo que se llama derecha estaba con el apoyo del régimen yo no hubiera aguantado o sea si hubiera sido solo los palajistas ahí están todos los vaticanistas que por supuesto apoyaron a los malos que luego quedan todos una panda de falsos y el muerto franco todo el mundo interesa y no era solo los palajistas mierda solo los palajistas sabéis todos si quitamos la lista a los marxistas y a los lo que puedan ser los más puramente republicanos atañistas tal todo lo demás liberales tradicionalistas estaban todos con franco y hasta el final de hecho cuando había garras internas entre ellos era con ministros contra franco no todo el mundo estaba de acuerdo que franco les caía muy bien otra cosa es que luego entre ministros ya se pegaran sus puñaladas pero había de la juventud de estado para arriba todos entonces ese esto viene bien que lo contemos porque como hablamos de una época en la que no había partidos políticos la prensa va a ser el lugar donde queden reflejadas las divisiones porque al final como con se convivieron el modelo revolucionario falangista con el modelo privado liberal pues si había prensa para intentar que el país fuera como quería cada tendencia y esto entra en el apartado entramos ahora ferno suñer tenía una red de periódicos que él intentaba poner bajo el modelo que él entendía que era mejor para españa un modelo que aunque luego cambiará en aquel momento en el 41 era un modelo muy parecido al de la alemania nazi de hecho la prensa del movimiento era muy partidaria de que españa entrará en la segunda guerra mundial en el eje en este momento serán los únicos que en control a toda la prensa del movimiento hablamos de su nacimiento del año 41 sí totalmente y con estos dos con el rojo y probar uno era director de la prensa yo creo que era director de propaganda o sea los que controlaban todo todo además ahí se controlaba vamos a ser claros con puño de hierro o sea si un director de repente publicaba una noticia que no le gustaba por oye oye este reportaje tal bueno pues ese corresponsal me lo manda usted de corresponsal extranjero a yo que sé a africado un año para que se apaga prenda ese tipo de cosas para digamos dejarlo que mandaban ellos o por ejemplo decir si alguien ha publicado yo que sé a las cloacas de tal pueblo están muy descuidadas pues gracias y pues ese señor durante un año no podrá firmar para seguir escribiendo pero no podrá poner su firma aplicar en ese tipo de sanciones para que dará claro que mandaban ellos una cosa muy 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 importante que había de estamos hablando de ese periodo muy concreto de los años 40 que es cuando digamos más ha habido el interventismo de estado en empresa no hay que decir que la dirección de la prensa y la y la de propaganda no sólo tenían competencia sobre la prensa de movimiento era sobre toda la presa también la prensa privada estaba bajo su control en aquel momento en la red de periódicos del movimiento era algo contra lo que nadie podía hacer frente tenía más poder que nadie porque porque el decreto de serrano suñez también incluía que ninguna empresa periodística podría tener más de un periódico en la misma provincia por tanto ese modelo de que una empresa tuviera un periódico que se le da por las mañanas y un periódico que se le da por las tardes uno matutino y no expertino que había funcionado durante la república por ejemplo yo que sé el sol era el sol por las mañanas y la voz por las tardes en la editorial católica era el debate por las mañanas y ya por las tardes eso deja de existir porque no no aquí cada periódico un único con lo cual te garantiza de que nadie pueda competir con el movimiento en cuanto influencia el único grupo común de comunicación que se acercaba un poquito y no es un poquito a mucha distancia del poder de la prensa del movimiento era la iglesia como no como no porque porque la iglesia como tenía una red de arzobispados y estos arzobispados algunos muchos de ellos tenían periódicos pues se acercaba un poquito tenía mucho menos que el movimiento pero la iglesia que tenía en madrid tenía ella en murcia tenía la verdad de murcia en extremadura tenía el hoy de badajoz en andalucía tenía el ideal de granada en el país que tenía la gaceta del norte en ávila diario de ávila y luego las emisoras tenían una una radio que no usaban para nada pero bueno tenían las emisoras arzobispales con lo cual se nota ahí un poco el trato de favor de franco hace la iglesia porque cuando cuando el gobierno pone todas las pegas aunque eso será después a que exista radio privada y de hecho una condición que acabará poniendo el régimen para que exista radio privada es que toda cadena de emisoras privadas tendría que tener una participación del estado de un 25 por ciento es decir accionista mayoritario del estado menos las de la iglesia que son las únicas que sí pueden tener las únicas ondas medias de este país donde no había una participación del estado más que un porcentaje pequeñísimo de un 5 o 3 por ciento en las de la iglesia lo que más sobre lo que decíamos antes de la alfabetización la mayor contribución que hizo franco en el tema de la alfabetización más incluso que la prensa y que doblaje en cine fue la super mega red de radio nacional de españa eso fue una cosa con ciencia que se pone en marcha en 39 el ministro informe dice vamos a crear la super radio no una radio como ha habido en la república que eran algunos empresarios privados que hacen algún experimento y en radio barcelona y radio madrid no vamos a crear una red que llegue vamos vamos a decir emisoras hasta el último rincón del estado aquí hay emisoras desde gandía hasta murcia desde canarias hasta mallorca y incluidas el de melilla y la red que se crea de radio es espectacular muy pocas comparaciones hay de lo que es la red de radio nacional de españa todavía a día de hoy en el año 2020 ninguna red puede igualar la red de emisoras de radio nacional de españa en cuanto a números y en cuanto a expansión cuando las empresas empiezan a pegarse entre ellas de tiene mucha tal tiene cual que no sé qué porque prisa llega a tener muchas centrales de radio ya tiene un 30 por ciento en el año 92 todavía está mucha distancia de las más de 50 por ciento o sea si cogemos todas las radios de españa el 50 por ciento es todavía de estado es lo que es es verdad que estoy fusionando radio nacional con las radios del movimiento esto recordar que eran radio cadena eran las radios de porque una cosa curiosa que hizo franco es que permitía que existía por un lado las radios de del estado que dan radio nacional las radios del movimiento que dan radio cadena y las radios sindicales de la organización sindical de hecho los sindicatos tenían su propio periódico que no estaba integrado del movimiento pero también era del estado el público pueblo esto era digamos toda la red de medios que había entonces curiosamente no la iglesia o sea mientras que el pueblo y el sindicato está grande el estado los las emisoras de la prensa de la iglesia legalmente a medios privados se quedó fuera del movimiento y fuera del estado entonces convivían prensa del movimiento con medios privados que había esa competencia incluso dentro del propio peisa del movimiento había articulista de una u otra de las familias del régimen eso es por ejemplo antes se ha hablado de los carlistas en navarra fue de las pocas zonas donde no cristalizó la prensa del movimiento y aunque había habido durante la guerra civil un periódico que era arriba españa acabada la guerra civil yo creo que fue un gesto que tuvo el régimen hacia la figura del director del diario de navarra garcilaso un apoyo fundamental para los nacionales en la guerra civil era prácticamente el secretario de mola y yo creo que hasta os digo oye no me jolobéis aquí no me creéis un periódico que decimos lo que se ha apoyado bueno venga y en navarra durante todo el franquismo hubo únicamente los periódicos el pensamiento navarro que era el órgano digamos del sector carlista más ultra y el diario de navarra que era digamos el tradicionalista del artilazo hasta que se murió y no hubo periódico el movimiento ahí era todo privado en galicia hubo sólo uno que fue el pueblo gallego el de portela pero otro otra zona donde se respetó mucho porque como todos habían apoyado al bando nacional pues estaban todos allí tenemos en cuenta que muchos periódicos del movimiento eran bajo las restos de periódicos socialistas o tal si no había habido periódicos socialistas porque no había digamos materia donde crear en el caso de madrid el periódico del movimiento se redujo a uno en el fondo sólo había un periódico del movimiento bueno dos si contamos deportes que era el hielo arriba el hielo arriba que había sido el periódico digamos de del palanje del semanario pasa a ser en 1969 un periódico diario bajo los talleres que habían sido antes del socialista y del sol se crea lo que es arriba tiene la verdad que está con un director de primer orden no me sale el nombre ahora este que fue el que hizo el himno de españa con si josé mayapemán en la letra si no pero otro está por aquella época no me saldrá el nombre de fox a lo que hace en una revista catalana que se llama de fin eso es eso es él y lo curioso es que podría haber creado un periódico de la tarde por ejemplo y no quedan solo de arriba como periódico del movimiento de la mañana y un periódico que también tiene mucha importancia que marca marca es un rico que crea el movimiento y es hay que decir que se lo crea una familia que es muy importante todo esto que es la familia frández cuesta el mundo frández cuesta es uno de los fundadores de palanca española colaborador de josé antonio y él su hermano manuel frández cuesta que morirá muy joven es el que crea el periódico marca para que por finales haya un periódico digamos de información deportiva que tenga digamos así un nivel digamos de fuerza no al faro polanco era el primer director de arriba que me sale ahora al faro polanco muy buen director dicho sea de paso aunque luego quizá el director más conocido de esa etapa fue ismael erraiz que es mael erraiz crespo que era un símbolo para todos los fanacistas el problema que tuvo ismael erraiz crespo es que era muy germanófilo estaba casado con una ademana y luego eso el gobierno se encargaría de a los que hayan sido muy germanófilos irlos apartando como apartó hacemos unier a fin de cuentas a partir del año 42 pero bueno el alcazar también se traslada a madrid pero como periódico privado que esto es muy llamativo nunca fue en el movimiento no el alcazar claro el alcazar se crea una empresa privada que primero está gestionada por la hermandad de la alcazar del toledo y a partir del año 49 por una empresa llamada pesa lo cual oficialmente es un periódico privado como los informaciones informaciones es un periódico privado que acabarán manos los bancos con lo cual en el fondo en la prensa del estado en madrid se reduce al diario arriba luego cuando llegue pueblo por las tardes a partir del 41 y el marca son los tres públicos digamos del estado que hay en madrid el argumento que daban los ministros partidarios de la prensa del estado es hombre es que si dejamos todo en manos de empresas privadas nos van a condicionar por sus intereses económicos como argumento marajista de no podemos permitir que la prensa esté formada por por los financieros privados por los intereses privados aquí tiene que haber alguien que vele por los intereses del estado es al menos era la excusa digamos que la primera etapa de la prensa del movimiento acaba cuando es pesado srano suñe en el año 41 42 que está la caída de él y coincide con que internacionalmente pues empieza a vislumbrar que hilder va a perder la guerra con lo cual aquellos periodistas que habían sido digamos más proclives a respaldar públicamente al nazismo por ejemplo víctor de la serna era otro que había hecho víctor de la serna había llegado a escribir que adolf hilder era el representante de la cristiandad y que estaba luchando por el cristianismo un artículo que si hilder los hubiera leídos de berlín se habría partido de risa pero esto lo creía de verdad se creía que los nazis en el fondo eran un grupo en defensa de cristo porque nunca llegó a escribir y se arrepintió pero me cuesta pensar que no lo hiciera pero bueno de estos periodistas casariego tarducci todos los que digamos eran más filonazis a partir del año 42 cuando cae zonal suñer cuando cae ante un otro bar van todos siendo más o menos apartados de la dirección sigan escribiendo pero ya digamos no serán los directores de periódicos y entonces se crea algo que quizás estuvo bien y quizás estuvo mal que es la figura del director de periódico profesional el editor de periódico ya no va a ser una figura tan digamos ideológica y se crean con perdón como casi como funcionarios gente que será profesional en el arte de edición periódico y no tanto en saber oye proclamas cosas no no a ver noticias en mi zona tengo que informarles del tiempo de los eventos que se hacen de la agricultura de los negocios y hay que decir que hay periódicos del estado que sean muy rentables y en esa época años 50 es el momento donde más tendrá digamos lectura la pensamiento el arriba llegar a ser el primer producto de madrid segundo después de haber ser un momento determinado y si quitamos los suscriptores en cuanto a tirar el kiosco era más vendido y luego en cuanto a periódicos de provincias tenemos que ser justos y hay que decir que durante todo el franquismo hay seis periódicos del movimiento seis periódicos que sean imbatibles y que darán mucha rabia a todos los intentos privados por disputar los impuestos que son por decir en orden que son levante de valencia y con más leído en valencia en valencia había un periodo llamado las provincias y unas familias que a toda la vida los los domeneches que no pudieron vencer a levante y no será porque no lo intentaran fue durante todo el franquismo el más leído en allí con directores como el señor josé barberá padre de rita barberá el periódico información de alicante también sea imbatible en alicante durante todo el franquismo la voz de españa en guipúzcoa iván 3 la nueva españa de asturias iván 4 sur de málaga iván 5 y yo creo que me estoy dejando uno que es no sé si ya la nueva españa en asturias nos quedan dos minutos hay que decir que ante todo el franquismo algunos de los periódicos de movimiento irán bien los 50 y a partir de los 60 van a bajar menos estos seis hay que decir que estos seis periódicos que cuyas marcas siguen existiendo alerta de cantar ya era el sexto si estos que siguen cuyas marcas siguen existiendo a día de hoy son los seis periódicos del movimiento que conseguirán no sólo no perder dinero la prensa pierde muchísimo dinero sino que ganaban dinero para el estado el estado ganaba dinero con esos periódicos y todo se debió a que esta figura del director de periódico profesional en el caso de sur de málaga de la sanca grigas en el caso de alerta de la francisco de cáteres directores de periódico que la gente no conoce a día de hoy pero se convirtieron en funcionarios en gente que sabía hacer su trabajo que dice mire yo no estoy tanto para hacer un editorial con mi firma y quedar guay como hacen en madrid y después de cualquier tipo de cosas quieren leer la gente en mi provincia pues nos vamos a quedar aquí jf en que año estamos quedando no son estas de un poco el inicio de los problemas de lo que nos espera pues nos hemos quedado en la década de los años 50 pues estamos ya en los 50 y si te parece vamos a continuar avanzando en más episodios aquí en 40 años historia de una época hablando de la prensa del movimiento te mando un abrazo muy fuerte jf un gran saludo un abrazo fuerte adiós amigo y y Gracias por ver el video.